cerebrotes que bendición saludarlos vamos a hacer una tarjeta para el día de la mujer para todas esas mujeres hermosísimas que están siempre en nuestras vidas y la vamos a hacer aquí desde el teléfono paso número uno vamos a elegir la herramienta con la que vamos a trabajar y para este caso puntual se llama camba mira la casta está acá arriba es entonces le voy a dar clic a camba si no la descargado te invito a que la descargues es gratis aunque hay algunas versiones pro pero voy a seguir haciéndolo gratis para que mires cómo funciona este es mi camba probablemente te pregunte que con qué la vas a vincular entonces tú le dices que con tu cuenta de google yo lo tengo con mi cuenta de cerebrote pero es totalmente gratis acá está el menú en la parte de abajo está el menú en la parte de aquí están los proyectos y en la parte de camba pro está si quieres pagar yo le voy a dar inicio y voy a buscar lo que quiero hacer en la parte superior dice busca tu propio contenido o contenido similar entonces voy a escribir mujer ahí está clic en mujer y salen todas estas tarjetas divinas mira la primera nada más 8 de marzo eres poderosa feliz día de la mujer mañana es 8 de marzo lo vamos a tener en cuenta y no se nos va a olvidar y hay muchas otras mira un día internacional de la mujer y todo lo que tú quieras el paso número uno fue entrar a camba el paso número dos buscar la plantilla que quieras y el paso número tres es elegirla pero para poder elegir la necesitamos saber en dónde la vas a publicar si la vas a publicar en tus estados hay que mirar que por ejemplo estas alargadas se te salen un poquito abajo porque son muy altas cierto yo estoy desde el teléfono y lo voy a publicar en mis estados puede que te funcione bien si se te sale un poquito según la resolución de tu teléfono no hay problema aquí está mire muy bien o cuadradita si es para alguna red social o para que la vean en pantalla costado pantalla parada esta por ejemplo puede funcionar muy bien que es la cuadrada si ahí está miren tan bonito lo que nos dice acá abajo nos dice pulse los elementos para editar yo le voy a dar clic al texto le voy a dar clic a cualquier otro texto y le puedo cargar imágenes mi fotografía mi logo lo que ustedes quieran en la parte de abajo mire pueden agregar más fotos elementos o diseño bien volvemos cierto vamos a buscar cuál es la que vamos a editar vamos a hacerlo con cualquiera va a ser muy bonito mañana la vas a ver en nuestras redes pero aquí las tienes a mí me gusta esta esta de acá porque allí necesitamos decirle internacionalmente a toda la gente muy feliz día entonces mire feliz día internacional de la mujer cierto esta imagen me gusta pero voy a cambiarla por nuestros personajes cierto aquí voy a utilizar a rossi nuestra mujer hermosísima lo voy a hacer más tarde pero simplemente te quiero decir que aquí le puedes dar clic y si le das de nuevo doble clic fíjate que sale el editor de texto bien y aquí abajo está el tamaño inclusive lo puedes agrandar desde los bordes o lo puedes achicar bien esa edición te la dejo a ti le puedes colocar el mensaje que tú quieras mañana vas a ver la que vamos a hacer nosotros vas a colocar allí la foto de tu mamá de tu personaje favorito de la mujer a la que las quiera dar y posteriormente la vas a publicar aquí abajo puedes cambiar color puede colocarle efectos recortar girar animal hacer miles de cosas cambia es espectacular y me sirve muchísimo en más salen muchos elementos por ejemplo copiar pegar si la quieres copiar y pegar en tu elemento pero aquí te está copiando sólo el pedazo que seleccione listo aquí arriba hay descargar y publicar este descargar si yo le doy clic me dice guardar como imagen si yo digo guardar va a quedar en mi dispositivo y en la fecha hacia arriba sale descargar compartir enlace correo electrónico ahí dice recomendado porque dice recomendado porque si tú compartes el enlace la pueden ver en línea todas las mujeres pero si tú la quieres descargar le vamos a decir descargar me dice cómo la quieres descargar como png con fondo transparente hay que pagar pero con png completico no hay que pagar mire aquí dice sugerencias y sale jpg tamaño estándar pdf y lo que quieras yo te digo png me gusta cierto y le voy a decir descargar clic en descargar ok me dice que quiere acceder yo digo que permitir perfectamente y está preparando mi diseño para compartir ahí está mírelo qué hermoso que es entonces yo ya lo tengo acá simplemente puedo inclusive publicarlo en mi feed de cerebrote de instagram como lo vamos a hacer mañana y ahí ya está él me dice recortar no le doy siguiente le doy el efecto que quiera y simplemente le coloco el texto que yo quiera esto ya la publicación de instagram así de fácil así de sencillo en menos de cinco minutos vas a tener tu imagen para el día de la mujer el día de mañana la nuestra va a tener nuestra marca va a tener un personaje pero va a ser exactamente lo mismo paso número 1 abrimos cambia desde el teléfono paso número 2 buscamos la opción que queramos paso número 3 editamos lo que necesitemos y paso número 4 publicamos guardamos en imagen para publicar en instagram en facebook en los estados en lo que tú quieras aquí en cerebrote te traemos siempre de la mano y a ti caballero que le vas a hacer una tarjeta a la mujer o a ti mujer que vas a hacer otra tarjeta para otras mujeres muchísimas gracias por valorar ese ser de luz tan maravilloso que son las mujeres las amamos a todas mañana tendrán nuestra pieza un abracito cambia desde el celular supremamente fácil intuitivo y sencillo todo aquí en cerebrote bendiciones feliz día